Estamos con ustedes nuevamente en la cápsula informativa ¿Sabías que? de la trayectoria de la causa de beatificación y canonización de los mártires En la cápsula anterior compartimos que fue el excelentísimo señor Don Luis Moníbal Escobar primero obispo de Tlaxcala quien introdujo la causa de beatificación ¿Pero sabías que el reescripto Neil Obstad concedió al obispo diosesano Don Luis Moníbal Escobar facultades para que instituyeran tribunal diosesano que iniciara el proceso cognicional histórico? Además concedió al obispo que nombrara un postulador con domicilio en Roma para que lo representara jurídicamente en los trámites legales ante la congregación para la causa de los santos y a su vez el postulador nombró a un vicepostulador que estuviera al pendiente de la causa de la diócesis de Tlaxcala ¡Qué interesante! ¿Pero cuántas personas constituyeron el tribunal diosesano para la beatificación? El tribunal diosesano estuvo integrado por seis personas un presidente, dos conjueces, un notario, un actuario y el defensor de la doctrina de la fe además se constituyó una comisión histórica integrada por tres personas peritas en la materia Todo esto es muy interesante, ahora valoro más a nuestros niños mártires tlaxcaltecas por eso pidamos fervorosamente a Dios un milagro por intercesión de los beatos Cristóbal, Antonio y Juan para que sean canonizados Cualquier favor recibido por intercesión de los niños mártires tlaxcaltecas favor de comunicarlo a las oficinas del Obispado de Tlaxcala apartado postal 84 código postal 90.000 teléfono y fax 246 4620739 y 4621766 No te pierdas la próxima semana más datos curiosos de los niños mártires tlaxcaltecas ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga!